Sí chicas, estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez voy a estar probando aquí el modo este, escuadrón antibombas, que dicen que está chulo, y pues nada, según yo es como una copa, hombre, hombre, no, 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 yo ya estoy grabando, no, 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 aquí, aquí quiero yo, aquí, o sea, aquí, o sea, me dice, oh, quiero salir en tu video, y no sé qué, y no sé cuánto, hombre, pero hacerlo, pero dejadme, pero al mínimo hacerlo bajo mis, bajo mis normas, lo más probable es que van a ser como tres minutos, va a ser más largo el momento que estoy aquí yo, en el lobby de lo que voy a estar en partida, apúrate, sí, hombre, ya te estoy grabando, como chía esta nena, como, es que como chía, que sí, es que como chía, apúrate, hombre, es que aquí voy a estar 50 años, y el hombre nunca me aparece, estoy, me estás haciendo desperdiciar, ay, ay, Dios mío, ay, Dios mío, por fin, hombre, este, es que este hombre tarda 50 años en aceptar, es muy nena, es que no te digo, es cierto que es tremendo crack, pero es muy nena, o sea, qué, 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 qué es eso, que todavía me dice, ay, grabar, y no sé qué, hombre, es mi canal, yo grabo cuando a mí se me antoja grabar, yo, yo, o sea, sí, eso es, eso es una misión de vida, una visión de vida, una, cómo decirlo, una enseñanza de vida, tú nunca hagas algo porque te obligue a que, dejan de subir, dejan de escribir, te digo yo, nunca, por nada en la vida hagas algo que no, que no quieres hacer, porque lo único que haces es, lo único que haces es ahí arruinarte, y, hombre, pero tengo, sí, sí, tengo el no molestar, y no, qué, qué vergüenza, qué vergüenza, en serio, es que esta cosa va más bugeadísima que, que, que algo que está ultra mega bugeado, es que miren, creo que puedo atravesar paredes, me siento hacker, ¿soy hacker? ¿soy hacker? No, no soy hacker, ¡oh, soy hacker! ¡Soy hacker! ¡Hombre, soy hacker! ¡Hombre, soy hacker! ¡Hombre, soy hacker! ¡Hombre, no, no, no soy hacker! ¡Hombre, me sentí hacker! Yo me sentí hacker, eh, ya saben, o sea, si quieren que las cosas les salgan así chidores, eh, tengan mal teléfono y mal internet, que así se van a sentir hacker, como, como yo. Y me morí, y esta es una de las razones por las cuales no me gusta jugar esto, porque soy asqueroso jugando, ¡hombre! ¡Hala, ala, 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 pero, ¿pero qué esto? Esta gente, esta gente, no, lo que pasa es que tienen buen teléfono, yo aquí con un teléfono tocha, faltabas que ya me explota, miren, que esto no va nada fluido, ¡hombre! Esto va, va asqueroso, va pésimo. Ah, pero, pero lo vamos a curar, ¿eh? Porque no somos muy... ¡Chu, chu, chu, quieta, 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 ¡hombre! ¡Chu! ¡Y me morí! ¡Vamos, amigo! ¡Buenísima! ¡Cúrame! ¡Amigo, amigo! ¡Amigo, amigo, cúrame, amigo! Si se dan cuenta, yo no tengo skin para el M4, no tengo skin para casi nada, sinceramente. Así que, F por mí, ya no sé ni qué llevar. No voy a llevar esta cosa solo para estar curando gente. Y les digo, o sea, la vida es así, o sea, tú haces lo que tú quieras, no vas a hacer lo que la gente te diga. Por ejemplo, si tú eres youtuber y te dicen, grabas, ¿por qué grabas? No, hombre, tú, tú graba cuando se te antoje grabar, que si no, no, no te va a salir el ánimo de grabar. Sí, una cosa es hacer favores, que tú dices, ah, sí, ¿qué ves que hombre hace un favor o no sé qué? Pero siempre bajo, bajo tu cuenta, ¿ves? O sea, seguir siendo tú el dueño de tu canal, porque de eso va a hacerse un canal de YouTube. Tú, tú eres el dueño, tú, tú lo administras, tú subes cuando se te antoje. No es como, no es como, como que tienes un jefe que te va a obligar a, a trabar, hombre, 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 hombre. Yo no sé tú, pero esta, esta gente, hombre, no me asusten, no me asusten, no me asusten que me va a dar un, me va a dar un paro cardíaco. Acá, aquí tengo uno. ¡Ay! Es que vieron que, que, que horrible va esto, esto va asqueroso. Pero déjenme curar los carajas. Es que déjenme curarlos, es que déjenme curarlos. Señora, señora. Es que son asquerosos, no, déjenme, ¿y tú? Te disparo con una pistolita de curación y te mato. ¿Se puede llevar doble, doble arma aquí? Hombre, estaría caliente. No, te la quitan. Así no, hombre, así lo quiero yo. O sea, así de nada me vale. ¿Qué me quieren contar acá? Hablarla, man, con cartas. Lástima que son armas todas chafas. O sea, el M4 no chafa, obviamente, pero... O sea, casi que te están amenazando con que uses la M4. Por lo mismo de que la... ¡Hombre! ¡Mamá, mamá, 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 mamá. Por eso no me gusta jugar otros mod... En primer lugar, por eso no me gusta jugar Free Fire cuando no... Cuando no me siento lo suficientemente re... Hombre, pero está... Esto aquí tiene minas para... Para dar y regalar, ¿no? El otro se va a comer las minas. Es buenísima. Es que... Es que no te digo... Es muy buenísima, buenísima, brava. Tú puedes... Tú demuestra que, mamá, mamá. Hombre. ¡Hala, hala, hala! Oh, no saben las 10 veces que yo me salvó por quedarme a una herida. Ya solo falta que se muera por caída. Solo eso falta. Procúrate, papá. ¡Ay, ay, ay! ¡Le pasó a la pared y no lo vio! ¡Le pasó a la pared y no lo vio! ¡Ay, brava! ¡Son grandes! Sí, lo que iba a decir... Estas partidas me recuerdan mucho al Counter Strike. El Counter Strike, obviamente, era más chulo. No, ya lo vieron. Ahorita lo fusilaron. El Counter era mucho más chulo. Era una belleza de juego. Y, no sé... O sea, técnicamente se copiaron. Porque el juego como tal ya existía. Y era un juego precioso. Era bellísimo, la verdad. Pero lo que hicieron, o sea... Es como que muy copia, ¿no? No sé ustedes. Yo siento que es muy copia. Del Counter. Que el Counter es un juego precioso. Yo se lo digo. Y se lo voy a seguir diciendo. Así, o sea, yo voy a morir diciendo... Que el Counter es una belleza de chulada. ¿Les guste o no les guste? Sabe, huele... Sabe el ambiente... ¡Oh! El ambiente tiene sabor así como que... Como que hay gente cerca, hombre. También huele. Huele a... Huele a calvo. Huele a calvo tóxico, ¿no? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué armas tan horribles? Así como yo no le tengo skin a ninguna de estas. O sea... Se supone que estas son las mejores... ¡Uy, uy, uy! ¡Jesucristo! Se supone que estas son las mejores armas. Pero para gente que tiene skin... Si yo no le tengo skins a nada de esto. Yo... O las únicas armas que le tengo a una skin permanente. Que es así bonita. Es a la SCAR. Y a la MP40. Solo a esas. Son las únicas armas. O sea, yo... Yo no tengo nada. Yo soy... Yo vivo entre la pobreza. Hombre, pero no mueren, ¿no? Hombre, no mueren. Ya le metí 90 headshots. Le metí 90 headshots porque no se moría. Esto está bugueadísimo, eh. Bugueadísimo. ¿Qué es esto? Ala, ala, ala. Yo tengo miedo. Yo no asusté... ¡Oh! ¡Hombre! ¡Qué susto me pegó, la verdad! Ahí también hay otro y... ¡Pa, pa! ¿Gracias? ¿Cómo que me puedo...? ¿Qué esto es? Creo que... Creo que acabo de ser... De tener presencias acá... Hackerosas por aquí. Hay... Hay hackers cerca y... No sé. Yo me... Yo me he asustado, sinceramente. Tenemos... Hay hackers en la partida y es como que... Uff... Vienen de la muerte por... Por... Por la acción de... De matarme con el simple hecho de querer asesinarme. Hombre. Me siento halagado, ¿va? De que tengan que volver de la muerte para matarme, pero... Tampoco, ¿va? Como... O sea... Estoy halagado... Pero... No está bien. Porque... Estás... Estás... Rompiendo el juego, hombre. ¿Para qué lo hackeas? Si no... Si no sabe jugar... Pues no sabe jugar... Eh... Así soy yo. ¿Cómo es que no puedo usar esto? ¿Cómo es que no puedo usar esto? ¿Por qué no puedo usar esto? ¿Por qué no puedo usar esto? Ahí está. ¡Camina! Hombre, que me están... Va a tocar la puerta. Eh... Se ha arruinado la partida porque... Tengo... Tengo gente aquí... Eh... ¿Qué qué 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 te tocó? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Eh... No sé ustedes, pero... Tengo gente aquí tocándome la puerta. La partida... Eh... Ya me falta poco, sinceramente. Voy a ir a ver quién es. Solo voy a... A terminar de cuidarme. Aquí... De lo más normal del... Del universo. Por acá... Buscando gente... Con una escopeta y yo aquí... Con hackers, por cierto que... ¡Ay! ¡Hala, hala! Estos son esos momentos de... De creciencia que ni yo me he dado cuenta... Ni de cómo los hago. Y bueno... Esto ha sido una partida así... Random, nomás porque... Me estaban pidiendo que grabara y... Y pues dije... ¡Hagámoslo! Así que... Ha sido todo. Y... Pues nada... ¡Shahiro! ¡Shu! ¡Shu! Ahora sí... ¡Shahiro! ¡Hagámoslo!